Pardo Bazán escribe obras breves, obras más largas, algunas de ellas están basadas en sus cuentos. Entonces, se puede hablar de un par de obras de teatro que ella ha utilizado en material sacándole de los cuentos. Los cuentos de Pardo Bazán son excelentes, pero naturalmente el escenificar una obra es una cosa bastante complicada porque incluye unos elementos que son extraliterarios. Y el sentido de la teatralidad, hay autores que lo tenían, como Zorrilla, por ejemplo, Alguín Nato, y otros a quienes este sentido de la teatralidad les fue legado o les era más difícil. Uno de ellos era Pardo Bazán. ¡Gracias!